Número Arandia, entrada 50 dólares El mundo de la cama elástica La tierra del oro Fuerte aventura Uy, huele muy raro allá adentro ¡Claro que no! Otto, ¿qué te pasó? Nada, acomódame el brazo nada más Gracias, viejo ¡Ay, perdí mi turno! ¡Ay, mi brazo! ¡Ay, mi lengua! ¡Cada salto nos acerca más a Dios! ¡Atrápame, señor! ¡Atrápame! ¿Qué hicimos para que Dios se enojara? ¡Fuiste tú! ¡No salten encima de mí! ¡Estoy lastimado! Niños, niños, cuando se lastimen Háganse a un lado y dejen saltar a otros Homero, esto es terrible Está bien, está bien Lo voy a arreglar Precaución ¡Nos sacame! ¡Uno! ¡Ah! ¡Aaah! Ah! ¡Gracias!